El coordinador de Morena en el Distrito 4, Juan Ríos, hizo un llamado a aquellos que están demeritando el trabajo del partido y que también están llamando a dividir el voto, a que no lo hagan. Indicó que tienen derecho a exigir, pero no a la confrontación. Y es que en el estado de Quintana Roo, Morena está dividido, tanto en las alianzas que no respetaron y peor aún, en sus bases donde los integrantes de este instituto político están enojados por la imposición de candidatos que hicieron, lo que ha causado diversas declaraciones sobre la división del voto, inclusive. La gente tiene al absoluto derecho a manifestarse. Nosotros somos un partido lo suficientemente maduro e integrado por gente que no nos dejamos, que somos, la mayoría venimos de la lucha social. Es importante que la gente manifieste su inconformidad. Lo que no tenemos derecho es a socavar, a dividir y a pedir el voto cruzado. Eso no se puede hacer, no se debe hacer. Y pese a que la mayoría votaría por Manuel López Obrador para presidente, posiblemente en Quintana Roo los votos para senador, presidentes municipales y diputaciones, no sean para Morena. La idea es de que él diga si es lo que es así, no lo va a decir, pero pues nosotros seguimos trabajando, si hay alguien atrás de él, pues que haga su trabajo, su labor y si lo único que sí nos vamos a permitir es que al partido lo dividan. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.